La estrella musical. ¡Ole, qué clásico! ¡Ramón, famón, Ferreira 2020! ¡Chordi! ¡Chordi! Mami, yo sé que esa noche tú te quedaste enganchar. Te quedaste enganchar. Lo que te hice te gustó. Y me decías, dame más. Por eso. Dame más. Esto es pa' hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Después hacerlo contigo. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Después hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Después hacerlo contigo. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Quiero comerte, maltratarte. Quitarte la ropa y desnudarte. Hacerte una pila de cosas que no puedas olvidarte. Y conmigo tú puedas engancharte. Te voy a poner en todas las posiciones. Vamos a darle suave pa' que te emociones. Te gusta hacerlo rico. Tú sabes bien que soy el tipo. Tú sabes bien que soy el tipo. Oye. Que tu tipo soy yo. Soy yo. Te voy a hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Te voy a hacerlo contigo. Como tú quieras, no. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Y después hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Y después hacerlo contigo. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Que rico la pasamos esa noche. Tremendo. 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 Y después hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Y después hacerlo contigo. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Tremendo. Tremendo. Y después hacerlo contigo. Un ratito abajo, un ratito arriba. Y después hacerlo contigo. Tremendo. Como tú quieras, no. Es como yo diga. Názaro Díaz. Y una colaboración, oye, oye. Con el asesino Miguelón. Súbele el volume, cabrón. Oye. Para resumen que rico. Oye. No hay que el estrellado. Los xotis. Los xotis. No hay que el estrellando. Desde París. Dale. El clásico. De Villa Clara pa' La Habana. De La Habana pa' Villa Clara. Tomando goza, tomando valla